Dependiendo de tu edad, puede que hayas visto mi villano favorito parte 1, la cual es una película cómica de animación producida por Illumination y distribuida por Universal Pictures. En todo caso, fue de mucha aceptación en el público y además porque me parece insólitamente creativa y me encanta. Hoy te lo cuento cortito para que disfrutes de esta divertida historia. El relato comienza con un supervillano de nombre Gru, que tiene un asistente, el Dr. Nefario y un ejército de Minions. Los Minions son unos personajes especialmente cómicos por varias cosas. Son amarillos, son organismos unicelulares, algunos tienen un ojo y algunos tienen dos ojos, no tienen nariz ni orejas. Sin embargo, escuchan perfecto y perciben olores. Y lo más gracioso, hablan un extraño idioma que por lo menos los espectadores no entendemos. La historia comienza en Egipto cuando un niño distraídamente escapa de sus padres y cae sobre una famosa pirámide, la cual se desinfla. Y es cuando todos notan que han robado la pirámide original y la sustituyeron por una inflable. Cuando Gru se entera de esto, ve su reputación del más grande villano en peligro y decide crear un plan para recuperar su estatus como villano. Y este plan es, nada más y nada menos, que robar la luna. Gru se dirige al Banco de los Villanos y solicita un crédito al gerente, el señor Perkins, para volar al espacio. El cual le pone como condición que obtenga un rayo encogedor para que pueda reducir el tamaño de la luna y poder robarla. Gru asalta un laboratorio secreto y roba el rayo encogedor, pero aparece un nuevo personaje llamado Vector, que se lo roba para frustrar sus planes y ser el más villano de todos. Vector vive en una fortaleza impenetrable, pero Gru se hace de un plan para poder entrar, el cual consiste en... Antes de contarte el plan, te tengo que presentar a otros tres personajes, que son unas niñas huérfanas, Margot, Edis y Agnes, que viven en un orfanato, cuya malvada directora las maltrata y las pone durante el día a vender galletas de casa en casa. Gru nota que las galletas son el lado débil de Vector y habla con las niñas, les ofrece adoptarlas y llevarlas a vivir a su casa y finalmente que toquen a la puerta de Vector vendiendo galletas, entren a su fortaleza y roben el rayo encogedor. Al principio, Gru no disfruta esto de ser el nuevo padre de las niñas, les pone comida en platos en el suelo como si fueran mascotas y otros maltratos, pero inesperadamente se empieza a encariñar con las chiquillas, al punto que las lleva a los ensayos de ballet y hasta prometió ir a la presentación principal. Las traviesas niñas interrumpen una videollamada de Gru con el señor Perkins y este último se enoja y termina negándole el crédito para volar al espacio. Gru, entristecido, reúne a los Minions y cancela el plan, pero tanto los Minions como las niñas le ofrecen sus ahorros para seguir con el viaje al espacio. Nefario, preso de los celos, convence a Gru de que las niñas solo le han traído problemas y que deben volver al orfanato. Llama a la institutriz y las niñas entristecidas parten de casa de Gru. Esto se complica porque nos enteramos que Vector es hijo del señor Perkins y ahora entendemos tanta conspiración contra Gru. De igual manera, Gru va al espacio, reduce el tamaño de la luna, la roba, pero recuerda el recital de ballet al que prometió ir y vuela precioso, pero al llegar la presentación había terminado. Pero, ¡sorpresa! Gru ve una nota de Vector que dice que secuestró a las niñas y se las devolverá a cambio de la luna. Gru de nuevo corre como loco a la fortaleza de Vector. Le da la luna, pero el malvado Vector no le devuelve a las niñas. Nefario recupera la esperanza de Gru cuando le dice que el efecto del rayo encogedor es temporal y que en minutos la luna volverá a su tamaño original. Ya Vector en su nave y con las niñas va huyendo. Cuando la luna empieza a agrandarse, agrandarse y recuperar su tamaño, aparece Gru con su nave y les pide a las niñas que salten de la nave de Vector a su nave. Las dos primeras lo logran, pero la tercera niña no lo logra y cae al vacío. ¡Pero! Gru se lanza a salvarla y una hilera de Minions los salvan a última hora. Vector queda en el espacio desterrado por el recrecimiento de la luna y Gru, ya en casa, entiende que aprendió a amar a las niñas y vive felices con ellas. Si te gustó la historia cortita de mi villano favorito 1, dale me gusta a este video, síguenos en YouTube y espera el próximo video de Te lo cuento cortito. ¡Ajá, ajá!